¿Qué es lo que ha pasado en mi carrera? Creo que en este punto de mi carrera fue un buen momento para venir aquí. Es una gran oportunidad para mí y para mi familia, además de aprender y disfrutar de una cultura diferente. Así que creo que será una gran experiencia para mí. Soy buen tirador y también un buen compañero de equipo. Haré todo lo que esté en mi mano para ganar todos los partidos posibles. Siempre trato de ser positivo y de ayudar cuando hay problemas. Creo que con la experiencia que me han dado los años, puedo ayudar mucho en ese sentido al resto de mis compañeros. Estoy muy expectante de cara al primer partido de la pretemporada. Después de trabajar muy duro, siempre es emocionante enfrentarse a un equipo diferente. Y realmente sí, estoy muy emocionado por este primer test. Creo que todos estamos muy emocionados por el primer test.